Hola, bienvenidos a Cultura Filia. Yo soy Rav. Y yo soy Sinon. Creed cuenta la historia de Adonis Johnson, el hijo ilegítimo de Apolo Creed, este famoso boxeador que luchó en su tiempo contra Rocky Balboa, en este universo de las películas de Rocky Balboa, el cual crece en una infancia de orfanda hasta que es encontrado por la viuda de Apolo, quien decide adotarlo para intentar darle y ofrecerle una vida normal. A lo largo de los años, él da la espalda a estas oportunidades que le da para seguir su camino en el boxeo, pero es rechazado por el hijo del antiguo entrenador de Apolo Creed, así que decide viajar a Filadelfia para encontrar a Rocky Balboa y que este le ayude a cumplir su objetivo. Protagonizada por Michael B. Jordan y Steven... Steven Spielberg. Me lo imaginé con sus lentes. Tienes que pelear, hijo. Con su barba. ¿Por qué me quieres escribir? Vamos a filmar Jurassic Park. ¡Corre, corre, Velociraptor! Mi amor. Me lo imaginé perseguido por Velociraptor y luego la bola de Indiana Jones. Tienes que correr. ¡Corre más rápido! Oye, sería una película muy interesante. ¿Perdón? Así fuera de broma de... Está muerto Rocky Balboa. Nadie me puede entrenar. Solamente Steven Spielberg. Varias bromas malas después. Protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone. Rocky. Es la séptima entrega de esta saga. Y bueno, pues es una película muy buena. En lo personal a mí me gustó mucho. Y de hecho les quiero compartir que yo tampoco las había visto anteriormente. Varias personas ya me habían dicho, es que tienes que ver Rocky, es una película inspiradora. Y bueno, pues yo soy como que... Y me decían, es que como no has visto Rocky, no te la puedes perder. Y bueno, pues un día decidimos verla. Y entonces vi la primera, la segunda, la tercera. La verdad es que debo reconocer que es una película muy buena. Pienso que es un papel... Bueno, más bien se ve reflejada la esencia de Sylvester. Digo, no es como que sea mi amigo y que lo conozca. Pero pienso que ahí es donde se ve más natural y se ve como si él fuera Rocky. Incluso comentábamos que ni siquiera parece que estuviera actuando. Formas parte de este ambiente tan familiar que se va formando a través de las películas. Hice una buena compilación. En... de ciertos aspectos se le dio una buena secuencia. Tuvo escenas muy emotivas, escenas inspiradoras. Y debo decir que en esencia Rocky comprendo por qué es una de las películas que en verdad hacen que tú rompas tus límites. Que te inspiran, que te hacen llorar, que te hacen apreciar. Que te hacen incluso valorar la familia y las personas que te apoyan. Y entonces es una historia que tiene mucho valor. Entonces yo les quería compartir esto como antecedente. ¿Por qué debo decir que esta última me hizo... me provocó un nudo en la garganta que no pensé que me fuera a provocar? Pensaría que ya se han hecho varias películas y que ya no habría en teoría material con el que se podría trabajar. Sin embargo no fue así. Y también me gustó mucho la actuación de Michael. La verdad es que se me hizo muy convincente. Lo vi muy metido en el papel. La verdad es que lo vi muy metido con el papel. Lo vi muy comprometido. Pero sobre todo se sentía natural. Y eso es algo que me gusta de estas películas. Ahora algo que también me gustó es que se usaron los temas de las películas antiguas. Y entonces eso estuvo muy padre. Y lo que les quiero decir es que si ustedes no habían visto las películas como a mí me pasó. Yo les sugiero que sí se den un tiempo para hacer este maratón. Porque se puede apreciar más la esencia de la película. Considero que si yo lo hubiera visto y haber conocido las películas anteriores. No hubiera tenido la misma comprensión y el mismo efecto. Y entonces se podrían perder de esta... Pues de esta bella historia. Porque a mí se me hace una historia muy bonita y muy buena. Y me gusta cómo está estructurada. Al igual que los personajes. En general también las escenas del boxeo. Digo, yo no soy una conocedora del pugilismo. Pero debo decir que me emocionaba. O sea, en todas las películas cuando veía todos estos enfrentamientos. Yo sentía la emoción y sentía así como de... Levántate y pégale y no te dejes. Y entonces... Pero sobre todo porque está todo este antecedente. Y que muchas veces no vemos de personas exitosas. A pesar de que ha habido muchas películas, libros, documentales. De todas estas personas que han empezado de cero. Y que han llegado muy alto. Pienso que Rocky es una de las formas más representativas de todos los obstáculos. De cosas que... De cosas que... O sea, ¿cómo les puedo decir? Es prácticamente la muestra. Entras a la intimidad de Rocky. De su vida. Y la verdad es que... No sé, estoy muy sorprendida de cómo me acuerdo cuando oí la primera película. Y hasta de joven. Y se parece... No sé. En serio me parece como si yo hubiera convivido con él. Y bueno, pues a pesar de que estaba muy negada. Ahora he cambiado completamente de opinión. En mi caso, hablar de Rocky es... No voy a tomarme mucho tiempo para decirles esto. Pero para los que ustedes no lo conozcan. En su momento, Silvestre Stallone, que no tenía ni dónde quedarse muerto. Esto es real. Vivía en una estación de camiones. Porque no tenía nada de dinero. Incluso llegó a vender a su perro. Que era su mejor amigo. Y por mucho que esto les pueda parecer exagerado. Esto es real. No tenía nada. No tenía absolutamente nada en el mundo. Nada a su nombre. Pero él quería actuar. Así que escribió él mismo la historia de Rocky. La primera. La vendió. Y no aceptó. Hasta que los productores no lo dejaron incluso actuar. No solamente que le comparan la historia. Sino que él la tenía que actuar. Y vemos como de verdad este es su bebé. Por así decirlo. Este es el personaje. Como dices que lo llevó. A tener todo lo que tiene. Para mí el personaje de Rocky. Y las películas de Rocky. Tienen un lugar muy especial. Porque fue en ese lapso. En el que yo la primera vez que lo vi. Que era niño decía. ¿De dónde está el box? Esto es una película aburrida. No tenía esa esencia. Que yo esperaba encontrar películas deportivas. En donde estuviera el mensaje. Y que el protagonista o los protagonistas ganaran. Y la primera película es brutal. Te muestran una realidad. Pero tiene un mensaje mucho más importante. Yo lo volví a ver a los 16 años. Y me impactó profundamente. Y fue de las películas que me hicieron empezar a apreciar el cine. Y cómo se puede contar una historia efectivamente. Sin llegar a tener efectos sobre. Con efectos con mucho. Con una producción cara. Basándose en un personaje. Y en una historia. Y en saber contar las cosas. Para mí Rocky 1 y Rocky 2. Es como una película completa. Al igual de lo que me ocurre con Kill Bill 1 y 2. 3 y 4. Vamos a decirlo así. Son buenas. No tienen el mismo efecto. Pero tienen todavía este encanto por los personajes. Por el mismo Apolo. Por la relación que se hace con él. Las otras dos películas a mí me parecen insufruibles. Es algo muy personal. No me gustan para nada. Ni la 5. La 6 tampoco. A pesar de que. Pues a muchas personas parece que sí. Entonces. Viendo esta película. Yo pensé que iba a ser algo así. Yo no. Nunca me imaginé que iban a poder lograr. Volver a tener ese sentido. De lo que fue la primer película de Rocky. Y vaya que lo lograron. No me esperé a encontrarme. Como dices. En esta última pelea. Sabiendo. Preguntándome. Preguntándome. Qué era lo que iba a pasar. Y metiéndome tanto en este personaje. Y en este hijo. Ilegítimo. Y en esta persona. Que está luchando. Por hacer las cosas. Por él mismo. Y por su nombre. Que por más de. Sonar. Trillado. Es una historia maravillosa. Con actuaciones supremas. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Brilla bastante en este papel. Probablemente. Me parecería que podría ser el último papel de Rocky. Para él. Cerrando el ciclo. Con un listón de oro. Bien merecido. Unas actuaciones. Unas. Unas tomas de cámaras sublimes. Y unas peleas muy bien hechas. Con encuadres magistrales. Y que se puede disfrutar muy bien. Tal vez en alguna parte. Algunos elementos de la historia. Me parecieron rebuscados. Por así decirlo. Pero tampoco demeritan la película. Era algo normal. Que si me pongo a pensar mucho. Precisamente sería entrar en el nitpick. Y ser demasiado. Hater. O decir que solamente estoy. Buscando. Defectos por buscar. Pero podría hacerse un poco lenta. En algún punto. Para algunas personas. En mi caso no fue así. La disfruté muchísimo. No esperaba encontrarme con otro Rocky. Y sin embargo. Definitivamente. Esta está en el top de mis películas ahora. De este tipo. Películas deportivas. Para mí Rocky siempre tiene un lugar. Muy especial en mi corazón. Por eso le dije a ella que tenía que verla. Yo la recomiendo mucho. Si ustedes hace mucho que no la ven. Dense la oportunidad de verla. Con ojos un poco más críticos. Con ojos maduros. Y verán que encontrarán. Y verán que de esta forma encontrarán películas muy valiosas. Y Creed vaya que lo logra. Bravo por esta película. Entonces ¿cuánto le das a Creed? Yo le voy a dar 4.5. Yo le doy exactamente igual. 4.5. Hermosa película. Dejamos a Creed con 9. Y bueno espero que les haya gustado esta reseña. ¿Cuál es la pregunta de hoy? ¿Qué película de deporte les gusta más? Sí déjanos allá abajo. Hay muchas, muchas películas de este tipo. Incluso de box, de béisbol, de básquetbol. De todo. Pueden poner Space Jam. Y bueno esperamos que esta reseña les haya gustado mucho. Vayan a verla por favor. En serio es que una película genial. Y de nuevo una buena película para esta temporada de enero. Que nos llegan un poquito retrasadas como siempre les decimos. Y por favor nos harían un favor. Nos harían un favor maravilloso si ustedes compartieran este video con todos los que ustedes conocen. Si es la primera vez aquí. Esperemos que les haya gustado. Por favor suscríbanse. Nosotros tenemos reseñas de cine, recomendaciones de libros, series, etc. Todas las semanas para ustedes. Y les agradecemos mucho por su tiempo. Recordándoles que este es un espacio de libre expresión para ampliar criterio. Les agradecemos su tiempo. Y sin más por el momento. Largos días. Y placenteras noches. Bye.